Carpas de Salta Chicha ya loca, vinito pa' tomar Ramas de albaca verde, olor al carnaval Ramas de albaca verde, olor al carnaval Carpas de la silleta, campo quijano y la merced Todo salta de fiesta, quien pudiera volver Todo salta de fiesta, quien pudiera volver Un, dos, tres, zig, zag Carpas de salta de fiesta, quien pudiera volver Agua florida, harina pa' jugar Canatillas de flores, todo pa'l carnaval Canatillas de flores, todo pa'l carnaval Ellas alegres, airosas al bailar Ellos hacen hilacha, de tantos a patear Ellos hacen hilacha, de tantos a patear Carpas de la silleta, campo quijano y la merced Todo salta de fiesta, quien pudiera volver Todo salta de fiesta, quien pudiera volver